Al decir que esto lo hacen los hombres, dentro de lo que es este feminismo de género y las teorías que van apareciendo hoy en día, ¿no sería también asumir el género de las personas que hacen eso? Sí, sí, sí. ¿No estaría mal eso? ¿Cuál es la lucha que están llevando en adelante en este momento? Bueno, en este momento es muy variado todo el temario que venimos luchando, bueno, por la necesidad laboral, femicidios que no paran. ¿Por qué no paran los femicidios? Eso es algo que a mí me llama la atención. Y eso es una pregunta para los varones, me parece. Es una pregunta que... Sin embargo, perdón, te increpo acá para abrir el debate. Desde que se forma el colectivo Ni Una Menos en 2015, desde que se forma el colectivo de actrices, los femicidios aumentaron al doble, según sus propias estadísticas, desde que tenemos Ministerio de la Mujer, que tenemos un femicidio por día 2021-2022. ¿Qué está pasando también con los ministerios de la Mujer, con los colectivos de mujeres, que no están logrando llevar eso hacia el Poder Legislativo, por ejemplo? Y creo que... Ay, ay, ay. La verdad que es algo muy complicado, muy complejo, bueno, desde nuestro lugar. Somos militantes, bueno, por lo menos yo soy militante de política. ¿De qué partido? De... ninguno. De Construcción de Matria en Red, en la ciudad de Zárate. Es una... O sea, como una militancia activista, digamos. Claro. Sí, es muy complicado que el Ministerio de la Mujer también pueda agarrar todas las demandas, ¿no?, que hay, bueno, en todo el país. Y creo que sí, necesita un poco más de esfuerzo, un poco más de nafta para poder cubrir todas las necesidades que estamos pidiendo, que es básicamente más ESI, más conciencia en espacios seguros. Te increpo acá, te abro el debate. ¿Crees que un violador o un femicida haciendo un curso de ESI realmente va a dejar de ser un delincuente? No, la verdad que no. Más ESI. Creo que está muy buena la concientización. Un poco también hay que ir a los focos, ¿no?, que son las escuelas, los barrios vulnerados por el Estado. Bueno, quizás también los centros penitenciarios, también es muy importante el debate y la deconstrucción en ese momento. Pero bueno, eso... Primero meterlos en los centros penitenciarios. Claro, eso es fundamental. Y sí, sí, la verdad que no. Siento que es un taller. Y poco también el debate, sí, eso puede servir, pero no es la única solución. Me llamó la atención que dijiste, pregunta para los hombres. Hablamos siempre, escucho este discurso, los hombres y no los violadores, los criminales, los asesinos, los delincuentes. ¿Por qué los hombres en general? Creo que también es por el pacto que hay entre hombres, ¿no?, obviamente no generalizando, ¿no?, pero bueno, sí, es bastante común ver... ¿Cuál sería el pacto? El pacto es en un grupo de varones, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, una situación hipotética. Una persona dice, bueno, miren, miren a quién me comí, no sé qué, a quién vi, y pasan fotos, por ejemplo, íntimas y nadie dice nada y nadie lo para el carro. Y eso pasa bastante. Quizás no es tu caso, capaz que es el caso de otra persona, pero bueno, eso también es machismo, es un micromachismo. Seguro, eso es machismo, absolutamente, estamos 100% de acuerdo. Entonces, a eso es lo que voy, a los hombres es que empiecen a tener un poco más de chispa y empezar a ver que los varones amigos paren un poco el carro. Y también ahí es un poco también el cambio que hay. Yo te doy la razón en que la Argentina es una sociedad machista, eso sin duda, lo que vos decís ocurre, no se puede negar la realidad. Ahora, al decir que esto lo hacen los hombres, dentro de lo que es este feminismo de género y las teorías que van apareciendo hoy en día, ¿no sería también asumir el género de las personas que hacen eso? Sí, sí, sí. ¿No estaría mal eso? No, no, es verdad, no solamente son los varones, son todos, porque todos tenemos internalizado un poco de machismo, pero que los actores que... ¿Qué es el patriarcado? El que tengo acá colgado. El patriarcado es un sistema que nos oprime constantemente en un montón de aspectos, ¿no? En lo laboral, en lo educativo también, en, bueno, en muchos, bueno, en la misma, en el mismo aspecto público, en la calle, en la calle siempre. Algo pasa, siempre algo nos está oprimiendo. Y esto, como yo he escuchado, esto que te oprime en la calle, en el trabajo, es, vamos más allá, los abusos sexuales, los feminicidios, vamos a tomar el abuso sexual, ¿no? ¿Es cierto que es culpa del varón con masculinidad tóxica, macho y todo eso? Sí, lo es. ¿Y pero no habría femicidios por la gente que mata mujeres? Exclusivamente, ¿no? Hay muchos factores que hacen que una persona sea así, ¿no? Obviamente, desde la casa, desde el estudio, desde si ha tenido estudios, si en la casa, en el barrio donde vivió, ¿no? Hay muchos factores que hace una persona así. Tengo que hacerte la pregunta obligada, porque me hablás de si tuvo estudios, si vive en un barrio precarizado, ¿no sería eso también como decir los violadores son los pobres? No, obviamente que no, no. Menos mal. No. 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 ¡Gracias!